Música 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 Estamos para servirles un ratito Un ratito aquí con ustedes Cualquier canción que tengan en mente Si está dentro del repertorio Con todo gusto Estamos para complacerlos Sale empezamos Empezamos con poquita musiquita Para ustedes Sale sale Ahí ya Afinando los últimos detalles Ahí Dios Acá andan bañando Sale empezamos Con más temitas Para todos ustedes Música 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 Negrita de mis pesares, pónganse papel volando, negrita de mis pesares, pónganse papel volando a todos y les que sí, pero no les digas cuánto, si me dijiste a mí y el otro en amanecer. Ay, la, 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 era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, 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 era de madrugada cuando te empecé a querer. Música Suena, 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 compa. Música Todita la noche anduve rondando tu cacalito, va a ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu cacalito, va a ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, 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 a ver si te podía ver por algún agujerito. Ay, la, 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 a ver si te podía ver por algún agujerito. ¡Gracias! 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 Cuando te estés te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo semillas Yo te dije, piensa lo que dices Tú ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bien padre Pero cuando bajas te das en la... ¡Ya lo ves! Lechu y mi banda Trae especialmente desde Chuminoa Para todos ustedes, claro que sí Te encuentras perdido vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo llene un perro No es que tenga odio contigo Ni quiera desearle ya tu mala suerte Pero sí, mire algo adecido Si en estos momentos se lleva a la muerte ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! Hoy te encuentras perdido vendiendo su vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve un perro ¡Ya lo ves! ¡Korraquina! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! Quiero que venga la grito papá ¡Súnele mi mariachi! ¡Mariachi!